Bang, bang Bang, bang That awful sound Bang, bang He shot me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang No puedo dormir y no quiero soñar contigo Por la fuerza que guardé por lo que sigo Cuando hacía frío por lo que dieron su abrigo Siempre que estuve mal ellos estaban ahí conmigo Sueño con estar bien El dinero no traiciona, un billete verde mañana valdrá sus 100 Pero por dinero alguno sí que se viró y no quiso volver Bang, bang Esas palabras fueron como disparos Ni la mentira que soltó daba el pego Ni con los que no debo los pago Hasta de esta vida tan cara Sudo de lo que en su día hablaron Ahora tengo las cosas claras Y mi camino está marcado Se guían por lo que ven, yo me dio por lo que siento Cada barra que escribo lleva dentro un sentimiento Y preguntan por qué, haces lo que estás haciendo Solo me despojo de lo malo porque paso de ir sufriendo A veces pienso que pierdo el tiempo Te recapacito y me arrepiento Me guardo la fuerza para el último aliento Guardé lo que sabía pero estaba en lo cierto Y ahora después de uno paso más No veo nada a lo lejos Lleva mucho tiempo sin llamar Hecho de menos tus consejos Y sé que mañana es un día más Pero también uno menos Resolveré lo que hay detrás Me enfrentaré a mi reflejo Ven, ven Esas palabras fueron como disparos Y la mentira que soltó daba el pedo Y con los que no debo los pago Hasta de esta vida tan cara Sudo de lo que en su día hablaron Ahora tengo las cosas claras Y mi camino está marcado Hey, ¿quién coño dijo que iba a ser fácil? Lo prendo, me elevo y vuelo Grácil Lejos de esas ratas que te venden gratis Y fuera se destripan por menos de medio Grammy La vida es una lumi, yo no soy Gandhi Y cuando pude primo le bajé los panties Pase lo que pase, avanti Das my fucking modus operandi Yo como callao, ranki Keeping it low key, destrangis Y es que es así mi mente, capis? Con la pasta religiosa, mantis Pero hay cosas que no se venden, papi Y a ti te han pillado, infraganti Y yo sin salir en el ranking Brindaré con mis bros con brandy Como disparos, como disparos Ven, ven Como disparos Como disparos Esas palabras fueron como disparos Y la mentira que soltaba el pego Y con los que no debo los pagos Hasta de esta vida tan cara Sudo de lo que en su día hablaron Ahora tengo las cosas claras Y mi camino está marcado Gracias por ver el video